Yo también, como muchos pastores de buenas intenciones, solía animar y exhortar a mi iglesia a que leyeran su Biblia, leyeran la palabra de Dios. Hasta teníamos impreso en nuestro boletín el programa de lectura de Max Schellet para que todos pudiésemos estar leyendo la misma cosa juntos y después un día Dios me mostró la insensatez de esto. Descubrí que no hay un texto de las Escrituras que me ordene leerlas, ni un versículo. Rebuscarás tu concordancia en vano por encontrarlo, pero encontrarás exhortaciones y mandatos para estudiarla, para meditar en ella, para reflexionar, para pensar en ella, para esconderla en tu corazón. Pero, ¿por qué ningún mandamiento para leerla? Porque solo leer la Biblia es insuficiente, tiene algún beneficio, no quiero desanimarte, leer un capítulo a diario para mantener al diablo alejado, porque así es como leemos la mayoría de nosotros, pero eso no es lo que necesitas, eso no es interactuar con Jesús. No leen sus Biblias para obtener información tampoco. Ahora bien, necesitamos información, necesitamos conocimiento, pero ese no es el propósito por el cual Dios te dio una Biblia. Te dio un libro para que lo puedas conocer a Él, para que interactúes con Él. Y vea su grandeza hacia ti. Y cuando el Señor me mostró eso, revolucionó mi lectura bíblica. Hasta eso, debo confesar, estudiaba la Biblia como lo hacemos la mayoría de nosotros, para aprender, para aprender más hechos, para adquirir conocimiento. Y eso era casi todo lo que ocurría. Podía impresionar a la gente con ese conocimiento. Pero eso era casi todo lo que ocurría. Podía desde luego ayudar a alguien, dándole un versículo. Y no menosprecio eso, ni trato de minimizar eso. Pero usualmente no tenía ningún poder, ninguna vida. ¿Por qué? Porque solo venía de mi cerebro. Y cuando el Señor me mostró que yo debo abrir este libro, no con la intención de solo aprender conocimiento y hechos de Él, pero que yo debo abrir este libro para escucharlo a Él, para verlo, para experimentarlo. Este libro se volvió un tesoro. Ya no era mi libro de texto, era mi tesoro. Y entonces me levanto en la mañana y abro mi Biblia. Y ahora leo para ver a este gran Dios. Leo para ver cuán grande y grandioso es este Dios. Porque sé que hoy el enemigo vendrá y me mentirá acerca de mi Dios. Tratará de persuadirme de que mi Dios no es tan bueno como Él dice serlo. No tan verévolo como afirma ser. No tan grande como afirma ser. Ni es tan glorioso como Él dice que Él es. Por lo tanto, necesito verlo por mí mismo. Necesito experimentar la gloria. Necesito experimentar su grandeza, su omnipotencia. Y sí, su gran gracia hacia mí. Y su bondad. Y ahora me levanto en la mañana y leo. No solo para ver cuán grande es Él, pero cuán grande es Él a mí y hacia mí. Eso es lo que Jesús dice. Si mis palabras permanecen en ustedes. Es el medio por el cual interactuamos. Pero hay aún otra cosa innecesaria. Porque, otra vez, hasta estudiando y meditando en la palabra de Dios, aparte del Espíritu Santo, no habrá ninguna ayuda. Sería tinta negra sobre papel blanco. No habrá ayuda. Será blanca en papel blanco. Gracias por ver el video.